Música Estamos conversando de... Imagínate las llamas acá superiores a 25 metros porque se había quemado todo aquí hay árboles superiores a esa altura entonces tiene que haber sido acá un infierno los árboles, tú ves como quedaron que son milenarios tal vez por el tamaño del tronco algunos se secaron incluso, ya no dieron brote y esos están huecos en el centro igual que se perdieron no se aprecian los caminos increíble, yo pensé que no iba a haber pasto este año y hemos tenido más pasto que nunca, mira aquí había un camino despejado hacia arriba y mira ahora la teatina ya debe ser de metro y medio más o menos entonces ahora hay que andar buscando los caminos por lo que pasó después del incendio entonces cosas de ponerse a ver y el daño ocasionado y eso que no nos ha llegado a la parte más impactante esto es la parte que menos impacta digamos estos son eucaliptos espinos aquí aquí había de todo un poco más arriba vamos a encontrar patagua arrayán paro colorado canelos el arrayán corriente las coileras que se llaman que son también así unos tremendos diámetros que eso te indica los años que tenía vamos a llegar a partes que es mucho más impactante que esto que ya lo es con lo poco y nada que vemos bueno grabemos un poquito grabemos un poquito el este y lo que más impacta son los bosques de pino ahí los vamos a ver pero es lo que más impacta porque esos se secaron y no lleva nada no hay nada en cambio el eucalipto viene con el rebrote viene con el licht exactamente lo mismo la mayoría de los apos son los murciélagos porque antiguamente cuando ya se ocultaba un poco el sol tú los veías como andaban así por todos lados y eso controlaba la cantidad de insectos que hay hoy día y hoy día tú no ves murciélagos se deben que haber quemado todos los que había por estos sectores que eran son sectores muy boscosos con agua con monte eh tiene quemación ahora se escucha más el sonido de los aviones de los autos que de la misma fauna existía que era era muy rica había de todo que topaba en cambio viene el rebrote del quillay mira este quillay cuantos años pero no me imagino yo siempre lo digo voy a tener unos cien años eso ya jamás lo vamos a volver a hacer se quemó y está saliendo brote abajo pero se quemó entera debe ser producto de los años que tenía claro en el medio son más más blandas están huecas están llenas de hoyos por la cantidad de años y claro se quema mira esto está firmado en una pared pero viene un ruido de trabajo pero esto era impenetrable se nota en el pino se nota donde iba a enrollar parrietas los litros aquí es donde están los canelos y eso vamos a ir a ver ahora donde hay canelos hay humedad hay agua allí pero si hay humedad allí pero si hay humedad allí pero si hay humedad maqui, canelos, quillay agua ahí se ve cómo corre el agua ahora yo no había hecho nada a esto porque no iba a desembarcar antes del incendio esto se veía esto estaba vivo de hecho no, 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 pero te digo acá esto tú venías ¿podías llegar acá? no no, con botas o a patas bueno esto cuando esté más grande ahí pretendo limpiar para que se acumule de nuevo el agua porque ahora no tiene sentido no hay animales paseo por allá bueno bueno esto está mucho más despejado bueno y esto es lo que te digo te fijas están creciendo otra vez miren las paraguas miren las paraguas oye pero esto se tapó completamente de hecho voy a tener que limpiar si esto estaba limpio todo vamos a pasar para acá no es que hay mucha agua veamos qué hay aquí pero vamos a romper también el diámetro el diámetro ¿está saliendo o no? pero mira para que se aprecie el diámetro que tenía pero está saliendo eso es bueno esto no se quede pero todo lo que ves más alto esos son puros caminos esto por ejemplo para mí es una novedad no sé qué algún tipo de lecho esto tampoco se quede es maqui es maqui tremendo maqui o sea se dispersaron las semillas para todos lados y como te digo los maltos eran canelos a ver canelos así todos esos son canelos para allá si mira yo la verdad es que no venía para acá hace ya bueno más de un año más de un año que pasó el incendio y es fuerte en realidad esto es lo que más duele porque estos eran lugares preciosos con una belleza propia y milenaria tú ves la vegetación que existe acá es tremenda arrayanes canelo entonces sí causa mucho dolor causa mucho dolor ver esto hoy se ve más verde que la primera vez que vine después del incendio el segundo día que recorrí el día 19-20 recorrí todo hoy día está más verde se ve más sucio tal vez porque no hay un camino claro y todo eso pero pero lo más terrible es que se perdieron árboles milenarios como los que te acabo de nombrar que son el arrayán los canelos las pataguas hay harto trabajo que realizar están los reverotes que están creciendo que hay vida entonces empezar a a colocar más bonito aquí hay un desorden se nota sucio entonces hay que empezar a trabajar con el bosque nativo que es lo que hay que mantener lo que voy yo con el raybrote es que por ejemplo si nosotros vemos el canelo si está el maqui miren el maqui está saliendo por todos lados de hecho acá era un sendero de caminata digamos ahora hay maqui por todos lados que como te digo esto yo no lo limpio el pasto tampoco ni nada porque o si no se evapora porque antes aquí no daba sol no entraba sol era una 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 casa de vegetación entonchaba acá y afuera podía haber un no sé 32 34 grados y acá estaba fresquito entonces era rico estar aquí podía ir comer coble más aquí te mantenía y acá un rato agradable hoy día no tenemos nada que nos proteja del sol entonces y como hay tanta agua entonces esto hay que dejarlo hasta que se cubra un poco para que no se evapore entonces qué es lo que viene arreglar hacer una una redistribución hacer tal vez algo turístico tal vez algo bonito un mirador un puente para allá para pasar para el otro lado y poder seguir un sendero de caminata hay que buscar algo distinto a lo que teníamos y con una conciencia distinta que hoy día el el daño que está haciendo el cambio climático los bosques implantados como el pino eucalipto o sea hay que tomar conciencia de 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 aquí para adelante o sea después del incendio hay que tomar conciencia de tomar las todas las precauciones para que no ocurra lo mismo alejar los árboles estos secantes de de la de la de los de la de los cauces de aguas superficiales proteger el medio ambiente eso es lo para allá vamos eso es lo que vamos a hacer eso es lo que viene de aquí para adelante haya pasado